Allá atrás, allá atrás, allá atrás ¡Hola! Hola, hola chicos, ¿cómo están? 100 mil, 100 mil espectadores, se dicen fácil ¡Wow! ¡Qué bendición! Estaba felicitando a Gou porque, pues qué alegría, ¿no? Que vuelve el Teatro a México, que la gente está con muchísimas ganas de ver un buen espectáculo como lo es Vaselina, ya tengo muchas ganas de verla y bueno, pues padrísimo, vamos al teatro, chicos ¿Y hacerte con música a la Vaselina? ¿Y hacerte con música a la Vaselina? Pues me invitaron, me invitaron aquí lo que pasa es que yo no podía porque estoy tenía otros compromisos, estaba con unos proyectos así que, pues también tengo propuestas para una gira pero no sé, ahorita estoy como disfrutando mucho de la familia ¿De vuelta al regional mexicano ahora salen? ¿De vuelta al regional mexicano? Bueno, en eso estamos, ¿verdad, Anita? Así es ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con la canción? Pues miren, grabé un tema de Luciano Luna y estamos también con, me queda pendiente otro de Luciano padrísimo ¿La gira que vas a dar es musical o con teatro? No, era de comodidad de teatro pero a mí los musicales me encantan yo comencé con muchachos de Nueva York en el 97 o sea, imagínate, cuando éramos unos niños éramos unos babies entonces comencé con esa obra con Hermanos de Sangre con Benny Barra y Alex que vengo a verlos y aplaudirles mucho y vengo a ver a mi Vale también, a Andrea pues a todos, a todos a Schwenning, a mi Dieguito que estábamos ahorita en Soñadoras que estaba pasando Angélica, Diego y yo entonces me daba mucho gusto mirar a mis compañeros ¿Los hijos cómo están las filinas? Enormes, enormes, mi amor Oye, ahora hace unos días ahora hace unos días estaba recordando justamente el día que tú fuiste... Oye, pues qué padre que se va a casar, ¿no? Que padre Toda la felicidad También te recordaba que tú fuiste parte de Agua No me he dado la invitación, ¿eh? Oye, pero me recordaba que fuiste parte de Agua en este vínculo y que la verdad que se te agradeció Porque tú fuiste quien unió de cierta forma a ellos Pues sí, 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 de alguna manera Y me dio mucho gusto que ellos permanezcan ahí Aunque mis hijos ahorita no están Ojalá que ellos dos, Michelle y Alex, abogen también Porque el papá tenga comunicación y convivencia con sus otros dos hijos varones ¿Qué opinas de la relación de Paloma con Michelle? Pues sin comentarios, mi amor, porque ella es nuestra comadre Entonces es como, ahora sí que la comadre novia la conozco Nos conocemos bien Yo creo que cada quien sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿no? La conciencia quedará La situación legal como va en ese sentido Ya sabrán, ya sabrán Pero muchas gracias Oigan, lo único que sí les quiero decir es que Ese comunicado que salió ahí Ese comunicado que salió por allá de España Que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá Es una total mentira Por eso yo lo aclaré y les puse falso En absoluto, o sea, siempre ha tenido las puertas abiertas Decían que yo tenía que estar presente Para que él los pudiera ver Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal Ahorita me cae muy mal Se ha portado, no se ha portado nada bien Entonces la verdad es que si él tuviera interés O sea, decían, tiene que estar allá presente Pues era cuando tenían 4 y 6, pero ahorita tienen 16 y 14 Ya están más altos que él Así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos Los tiene que buscar Que no esté esperando que lleguen al concierto Como cuando él truena los dedos Y están ahí todos O sea, la verdad es que así como sale ese sol enorme Tan grande, casi tan grande No quiero decir nada malo Pero voy a decir las cosas que siento Tan grande como sea Ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos Gracias a la serie A la serie, a la serie una foto A la serie una foto, por favor